Hola, hola mi gente linda. Un besito grande para todos. Hoy me levanté regalona. Unas palabras desde mi corazón, mi experiencia con Axavia Damari y un regalo especial para ustedes. Hola a todos, soy Adamari López. Desde que lancé Axavia Damari hace unos días, he sentido un torbellino de emociones. Cada comentario, cada foto compartida y cada muestra de apoyo hacia mi nueva línea de joyería, ha sido un recordatorio del cariño y la lealtad que todos ustedes me han brindado a lo largo de los años. Sí, recientemente me aventuré en el mundo de la joyería, y aunque muchos de ustedes ya conocen esta faceta mía, quería compartir un poco más sobre cómo ha sido esta experiencia para mí. Diseñar cada pieza ha sido un viaje personal, donde he intentado plasmar mi esencia y la de nuestra cultura, creando algo que espero lleven con orgullo y amor, y como una forma de agradecerles por siempre estar allí, he decidido lanzar un concurso especial en mi cuenta de Instagram. Sé que muchos ya han visto la hermosa tobillera plateada de Axavia Damari, que será el premio. Me encantaría que una de ustedes pudiera llevarla y sentir la misma pasión que sentí al diseñarla. Participar es sencillo, solo tienen que compartir la publicación, etiquetar a esas amigas que, como a muchas de nosotras, les encantan los accesorios, y seguir mis cuentas oficiales. Aunque me gustaría poder incluir a todos mis seguidores alrededor del mundo, por el momento el concurso está dirigido especialmente a quienes residan en Estados Unidos y en nuestro amado Puerto Rico. La respuesta que Axavia Damari ha recibido ha sido abrumadora. Ver mensajes como el de Umarta González-Deme, quien expresó, Me encantan tus accesorios, Adamari. Me hace sentir que estamos conectando a través de estas piezas. Y para aquellos que, aunque no puedan participar en el concurso, me envían sus buenos deseos, como y Vicente Pérez Coronel desde Michigan. Gracias de corazón. Quiero que sepan que, aunque he estado menos presente en la televisión, nunca he dejado de pensar en ustedes. Me he enfocado en mi salud, en mi familia y, ahora, en esta nueva pasión. Pero siempre llevando en mente el cariño que me han brindado durante todos estos años. Espero que esta pequeña muestra de gratitud, a través del concurso. Les demuestre cuánto los valoro y aprecio. Axavia Damari no sería lo mismo sin su apoyo. Espero que disfruten de cada pieza tanto como yo disfruté creándolas. Con todo mi cariño, hasta pronto. Hola, hola mi gente linda. Un besito grande para todos. Hoy me levanté regalona. Si quieres ganarte esta tobillera aqua, te voy a dejar las instrucciones para que puedas tú tener la tuya.